qué tal mis queridos amigos mi nombre es juan ribera otra vez de nuevo con ustedes aquí en este tutorial de violín guasteco en esta ocasión vamos a tratar de representar lo mejor posible uno de los sonidos pues más complicados la verdad de los avanzados digamos así no tuve pues el honor de que me lo enseñaron mis maestros lo aprendí de oído y me costó a decirle un poquito de trabajo ustedes van a ver por qué primero porque es en la irregularmente lo cuesta un poco más de trabajo no afinar en la tiene algunas notas dobles y además la velocidad que tiene el son pues es un poquito difícil a todos ustedes los que es primera vez que están aquí pues los invito a suscribirse a mi canal estoy tratando de subir los zones huastecos que por ahí hacen falta ya llevo varios llevo como 23 son así que vamos a seguir subiendo otras versiones de que por ahí me han pedido y vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible así que empezamos con esta versión para avanzados que se llama el san lorenzo y ¡Gracias! ¿Listos? Pues vamos a empezar la versión lenta Aquí va más o menos así ¿Se tenieron cuenta? Esa es la manera que a mí me gusta empezarlo Y es la versión que les digo de mi tío Antonio Así que traten de hacer esto ¡Gracias! Ok, posiblemente me fui un poco rápido Y no me pude parar francamente en los detalles Pero vamos a hacerlo de nuevo Para eso hay todo el tiempo del mundo esta vez Escuchen el recurso este del mordente ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se fijaron como el recurso de subir el dedo en la segunda posición? O sea de... Quedar listo para empezar el arco hacia abajo De nuevo Si pueden tocar ambas El mi y el mi Más o menos así En estas partes Algunas cositas que les aconsejo que estudien Antes de empezar el son Bueno a mí se me complicaba mucho tocar Y se me complica tocar en la verdad Ok, pues traten de afinar Traten de hacer un ratito Las escalas O no sé ¿Qué les puedo decir? Algunos ejercicios Por ejemplo este ¿Qué les puedo decir? 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 etcétera bueno nada más que afinado no ustedes inventen nada más que guardan la guarden la posición que debe ser para tocar en el tono de la otro ejercicio podría ser este no es cero le vamos a llamar de así la cuerda suelta al aire 0 2 1 3 2 4 y regresa 1 3 0 2 1 3 2 4 muy importante que den el acento hacia abajo cuando se equivoquen o que no salga limpio pues la verdad les sugiero empezar otra vez así se van a soltar los dedos y también van a acostumbrarse a tocar en esa posición bueno vamos con el segundo más o menos sería así en tiempo real bueno pues empezando con esta versión pues ustedes ya la reconocieron que tengo entendido que es el violín de leodoro copado y aquí va en forma lenta y aquí va en forma Vamos otra vez Regresan Por ahí explico sobre estas notas dobles, terceras, claro en sol mayor En esta, el tono de la va a ser un poco más complicado Pero traten de afinar, escuchando, etc Bueno, esto solamente se logra practicando Traten de escuchar, de tocar muchas veces Y lo van a lograr Y para la salida Ok, cuando cambia Regresan Se me hace francamente difícil Contar las partes que lleva Pero lo voy a hacer una vez más Y traten de escuchar y contar las partes Se me hace difícil sin Tener acompañamiento, como les digo Aquí va de nuevo Más o menos ahí Bueno, vamos con el tercero Y más o menos en tiempo real Iría así Que realmente es una variación Ustedes pueden combinar las formas Pero con un poquito de variaciones Eso sí, muy parecido, ¿no? Más o menos en el tercero 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 Bueno, pues quiero decir que esta versión la saqué más o menos de mi tío Antonio Maciel Por ahí he dicho mucho acerca de él Tengo un canal de YouTube en honor pues a él y a mis otros tíos Que eran cuatro en realidad, el trío Aguilillas Y el canal se llama Mexican Music y un dos al final Así que si quieren y gustan checar por ahí Pasen y vean sus videos Tengo, pues no sé, alrededor de unos 15 videos Donde salían pedacitos de películas de la época de oro del cine mexicano, etc Ahí pueden checar algunas de sus participaciones en el cine en la época de oro Se le da mucho el cambiar versiones de sones tradicionales de diferentes regiones a mariache Y también hacer sus propias versiones Eso hizo en el son huasteco Esa picardía que tenía para tocar el violín Para hacer sus propias versiones de los sones ya tradicionales Como es este pues de la viuda En este caso el San Dolorenzo, como lo quieran llamar Y aquí va más o menos así Y brinca a la tercera posición Mi Mi, do, la Mi, do, la Tres, tres Doble Ahí un ratito Créanme que lo pueden lograr haciendo Pues dedicándole tiempo, ¿no? Especialmente a estas partes que necesitas más destreza Empezamos Lento Doble Doble Quédense ahí, quédense ahí un buen rato Es más, no hagan nada más que esto Cuando vayan por ahí a hacer alguna cosa Cuando quieran descansar Y vuelvan a hacer lo mismo Durante unos cinco minutos O algo así Para que vayan tomando esa destreza Pero bueno Eso es todo Prácticamente cuando regresan Pues la salida Esto también más o menos es La misma complicación, ¿no? La velocidad ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Uno, dos, tres Bueno, es una idea Que se me ocurrió Ok Ok ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí quedó esta versión de la viuda. Si algún día ustedes quieren compartir su versión, a ver qué salió de este tutorial, pues me gustaría muchísimo verlo. Aquí me lo pueden dejar abajo en la descripción, compartirlo con los demás. Estamos aquí tratando de subir los zones que quedan por ahí de la zona huasteca. Y a lo mejor brincamos un poquito a otro estilo, otros zonecitos por ahí. Como les digo, me ayudaría muchísimo que si aún no lo han hecho, se suscriban a mi canal, que le den un like a mi video. Por mi parte, pues es todo y nos vemos hasta la próxima.